Música Amigos televidentes, el equipo de Primera Hora ha iniciado una campaña en conmemoración del Día de la Mujer y el objetivo es resalpar las virtudes y cualidades de todas las mujeres que forman parte del equipo de producción de Primera Hora. El día de hoy iniciamos con un rostro que ustedes no ven, sin embargo todo es un engranaje y forma parte fundamental de este equipo, Doña Rosita Castillo. Ella es parte del equipo también de Primera Hora. Doña Rosita, quisimos nominarla a usted porque sabemos que es una de las primeras personas, una de las primeras mujeres que viene al canal y es la que siempre nos recibe con una sonrisa, nos prepara nuestro café y además usted es cabeza de familia. Un ejemplo, luchadora como todas las mujeres nicaragüenses que son dignas de admirar. ¿Cómo se siente de formar parte del equipo de Primera Hora? Pues me siento contenta de formar parte de este equipo. Somos una gran familia y siempre nos apoyamos y siempre nos involucramos en todo junto. Somos una gran familia, Doña Rosita, y somos muchas mujeres. Las mujeres llevamos la batuta acá, sabemos que usted es cabeza de familia. Coméntenos, ¿qué le gusta hacer en sus tiempos libres? Pues en los tiempos libres me gusta más que todo disfrutar a la familia, disfrutar con mis hijos, con mi esposo y esa es mi parte favorita de mis tiempos libres. Me comentaba que tiene tres hijos. Sí, tres hijos hermosos y gracias a Dios me ha bendecido con ellos. A lo largo de nuestra vida, Doña Rosita, siempre estamos rodeadas también de mujeres. Quiero que nos comente cuál es la mujer que usted más admira. A mi madre. ¿Por qué? Porque ella ha sido madre soltera de nueve hijos y luchona porque nos sacó adelante. Nueve hermanos, wow. Una familia enorme. Doña Rosita, yo quiero que usted nomine a otra mujer del equipo de producción de Primera Hora, pero antes que me diga quién es esa persona, dígame por qué. Bueno, ella es amable, divertida, una parte importante. Ella se llama Tania Rostrán. Bien, amigos televidentes, y con esta nominación de Doña Rosita, nuestra próxima mujer virtuosa es Tania Rostrán. Nosotros conoceremos un poco más de ella y del trabajo que ella realiza aquí en Primera Hora y nosotros continuamos con más de la mejor revista de la televisión. ¡Gracias!